Están llegando al final del tramo antes de entrar en la zona de recta de meta Están llegando al final del tramo antes de entrar en la zona de recta de meta Están llegando al final del tramo antes de entrar en la zona de recta de meta Están llegando al final del tramo antes de entrar en la zona de recta de meta